Si tienes alguna petición o intención, es el momento de dejarlo ante Jesús sacramentado. También si es tu deseo, puede escribirlo en la caja de comentarios, nosotros pediremos por tus intenciones. Oh Dulcísimo Jesús, que, escondido bajo los velos eucarísticos, escuchas piadoso nuestras súplicas humildes, para presentarlas al trono del Altísimo, acoge ahora los anhelos ardientes de nuestros corazones. Ilumina nuestras inteligencias, reafirma nuestras voluntades, revitaliza nuestra constancia y enciende en nuestros corazones la llama de un santo entusiasmo, para que, superando nuestra pequeñez y venciendo toda dificultad, sepamos ofrecerte, un homenaje no indigno de tu grandeza y majestad, y adecuado a nuestras ansias y santos deseos. Amén. Señor Jesús, en este nuevo amanecer me presento ante ti, en el silencio de este sagrario, donde te haces presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro, Señor, y me postro ante ti, reconociendo tu grandeza y tu infinito amor. Con un corazón humilde y agradecido, quiero comenzar este día poniéndome en tus manos y consagrándote cada momento de mi jornada. Te doy gracias, Señor, por el don de este nuevo día. Gracias por la oportunidad de vivir un día más en tu servicio, por la salud que me permites disfrutar, y por la fuerza que me das para llevar a cabo la misión que me has encomendado. Te agradezco por los dones, por la gracia de poder ser un instrumento de tu amor y misericordia en la vida de tantas personas. Gracias por la iglesia, por mi comunidad, y por todos aquellos que has puesto en mi camino para caminar juntos hacia ti. Te agradezco por las pequeñas y grandes bendiciones que me das cada día, y por tu constante presencia, que me sostiene y me guía en todo momento. Que mi vida entera sea un canto de gratitud a ti, Señor, y que en cada instante pueda reconocer tu mano amorosa que me acompaña. Señor Jesús, reconozco mi fragilidad y mi necesidad constante de tu gracia. Te pido que me renueves en este día, que me llenes de tu Espíritu Santo para que pueda vivir mi vocación con fidelidad y alegría. Dame la sabiduría para guiar a tu pueblo, la paciencia para escuchar y comprender, y el coraje para defender la verdad con amor. Concede, Señor, que mis palabras sean siempre reflejo de tu misericordia y que mis acciones lleven tu paz a quienes más la necesitan. Te pido que me ayudes a ser un buen pastor, capaz de guiar, cuidar y amar a las ovejas que me has confiado. Que en mi ministerio pueda ser un testimonio vivo de tu amor y de tu presencia en medio de tu pueblo. Señor, fortalece mi fe, aumenta mi esperanza y enciende en mi corazón un amor cada vez más grande hacia ti y hacia los hermanos que me has encomendado. Señor, te presento en esta mañana a mi familia, tanto la de sangre como la familia espiritual que me has dado. Te pido que los bendigas, que los protejas y que los guíes en sus caminos. Concede a mis seres queridos la gracia de vivir en tu amor, de encontrar en ti la fuerza para superar las pruebas y de mantener la unidad y la paz en sus hogares. Te pido especialmente por aquellos que están lejos de ti, que tu misericordia los alcance y los atraiga de nuevo a tu amor. Señor, que mi vida sea también un testimonio de tu amor para ellos y que, a través de mi ministerio, puedan experimentar tu cercanía y tu ternura. Protege a los más vulnerables de mi familia, dale salud a los enfermos, consuelo a los afligidos y esperanza a los que se sienten desanimados. Que en todo momento, Señor, puedan sentir tu presencia y tu amor incondicional. Señor Jesús, en este día quiero elevar una oración por todos mis hermanos y hermanas, especialmente por aquellos que más necesitan de tu gracia. Te pido por los pobres, los enfermos, los marginados y los que sufren en silencio. Concede, Señor, que puedan encontrar en ti el consuelo y la paz que buscan y que sus corazones sean fortalecidos por tu amor. Te pido también por aquellos que no te conocen o se han alejado de ti, para que tu luz los ilumine y los guíe de regreso a tu camino. Señor, hazme sensible a las necesidades de los demás, especialmente de aquellos que sufren o están en necesidad. Ayúdame a ser un reflejo de tu amor y compasión en mi ministerio y que, a través de mí, muchos puedan experimentar tu misericordia y tu paz. Que este día pueda ser para todos un encuentro contigo, Señor, y que, a través de mis palabras y acciones, pueda llevar tu amor a cada persona que encuentre. Señor, consciente de mi fragilidad, vengo ante ti para pedirte perdón por mis pecados, por mis debilidades y por las veces que he fallado en amarte a ti y a mis hermanos. Perdóname, Señor, por las ocasiones en que no he sido fiel a mi vocación, por las veces que he caído en la tibieza o la indiferencia. Te pido que me purifiques, que renueves mi corazón y que me concedas la gracia de comenzar de nuevo con un espíritu humilde y confiado en tu misericordia. Dame, Señor, un corazón contrito y un deseo profundo de vivir en tu gracia. Ayúdame a ser un canal de tu perdón para los demás, que, así como tú me perdonas, yo también pueda perdonar de corazón a quienes me han ofendido. Que tu misericordia sea siempre la fuerza que me impulsa a seguir adelante en mi camino hacia ti y que, sostenido por tu amor, pueda vivir cada día con la certeza de que, en tu perdón, encuentro la verdadera paz. Señor Jesús, te entrego este día que comienza con todas sus alegrías y desafíos. Que tu amor sea mi guía y mi fortaleza en cada momento y que, al final de este día, pueda regresar a ti con un corazón lleno de paz y gratitud, habiendo vivido cada instante bajo tu amorosa mirada. Que en todo lo que haga, pueda glorificarte y servirte con fidelidad. Amén. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.